Todo gusto, Gabriel Calderón, bienvenido. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Estás con carita de cansado? Sí, bueno, son días de... Me voy muy tarde del teatro, entro muy temprano. Además se suma esto, poder charlar con ustedes, contarle a la gente que se vienen los estrenos. Entonces, sí, recién me decía la muchacha, pasamos por maquillaje, me vio la cara. Y dije, ya no lo arregla maquillaje. Lo arregla dormir unos días más, pero bien. Bien, ¿y tenés tres estrenos ahora en una brilla? Sí, la Comedia Nacional estrena... ¿Hoy qué es? Hoy estrena una... Hoy jueves estrena El Díptico de Carla Zúñiga en la Sala Verdi. Dos obras en la Sala Verdi, una después de la otra. Después, la semana que viene, estrenamos El Público de Lorca, dirigido por Marta Pasos en la sala principal del Solís. El domingo, o sea, tres días después, reestrenamos Gallina. Y una semana después estrenamos La Máquina del Tiempo en los barrios. O sea que, vamos. Si pasamos raya del 2023, ¿cómo fue? ¿Cómo estuvo? Bueno, fue un lindo año. Fue un lindo año de sorpresa, sobre todo creo que entre todos, público, amigos del teatro, los artistas, nos sorprendimos un poco del tamaño que podía tener el teatro, no solo en la comedia, sino en la ciudad, en todas las salas. Y además, con ese proyecto que tomó un poco la fachada del Solís y a todo el Solís que fue Macondo, y que en algún punto se volvió también como una conversación de la ciudad durante esos días. Y para mí es un regocijo personal siempre que un tema cultural y en particular del teatro se me echa entre todas las noticias diarias. Alguien siempre anda comentando, ¿y viste lo que está pasando en el Solís? Pues me parece que es competir y resistir a las malas noticias diarias para que también disfrutemos lo que estamos haciendo. Tercer año de gestión, ¿no? Este año que comienza es el tercer año de gestión. ¿Y es el último o queda...? Sí, sí, es mi último año. Son tres años. Yo ya había concursado avisando... Son tres años con opción a seis, pero por compromisos personales de mi carrera, yo trabajo afuera, había dicho que tres años lo podía hacer, seis ya era complicado para mí. ¿Y los objetivos? ¿Y los objetivos se fueron cumpliendo? Sí, sí. O sea, seguramente te marcaste un montón de cosas para poder hacer en esos tres años. Cuando vas tiqueando, ¿qué falta? Bueno, faltan muchísimas cosas. Siempre recuerdo, no me quiero comparar con Margarita Sirgui, pero la anécdota de ella es buena porque ella había fundado la escuela, había sido la primera, la escuela de arte dramático, había sido la primera directora de la Comedia Nacional y se retiró en el 60 y se fue a vivir a Maldonado y nunca volvió a España. Y un periodista viene un día a español, no voy a imitar a los españoles porque no me sale, y le dice, Margarita, usted actuó los grandes papeles del mundo, actuó en los mejores teatros, creó compañías, creó una escuela, dirigió la Comedia Nacional. ¿Qué se siente haber cumplido todo lo que uno soñó? Y ella se toma un tiempo y dice, ¿y usted qué sabe lo que yo soñé? Y a mí me gusta, es siempre un recuerdo de que los logros, por más que sean celebrados o criticados, siempre son una pequeña parte de nuestros sueños. Yo, la verdad que hay cosas que ni siquiera había soñado, voy a decir, en beneficio. La Comedia, lo dirán otros, pero nosotros sentimos que la Comedia se volvió un tema de conversación anual en la programación, en lo que hacemos, Frankenstein en Facultad de Medicina, Macondo, La Mujer Desnuda, este año proponiendo El Público, Fuente Ovejuna, nos volvimos. Eso no estaban mis mejores pronósticos, era como que siempre íbamos a tener que competirlo. ¿Y qué fue lo que más disfrutaste? Lo estoy disfrutando. A mí, todos los días ir a trabajar al Teatro Solís... Día a día te hace feliz. Sí, yo tengo, hay un filósofo, si sé, que dice, ¿para qué ser feliz si uno puede mantenerse interesado? Y a veces uno mira para atrás y las mejores, uno no diría que vivía feliz, pero lo que uno recuerda como felicidad son esas épocas en que uno lo estaba dando todo por algo en lo que creía, o por un cambio que estaba ejerciendo, o por un trabajo nuevo que lo tenía nervioso, pero lo tenía trabajando mucho. Evidentemente, ese interés no se puede sostener todo el tiempo, por eso para mí también tres años de interés es suficiente y después yo tengo que pasar a otras cosas. Pero bueno, en la comedia... Pero volverías, volverías. Volverías sin duda. Es un privilegio, o sea, yo soy consciente todos los días del enorme privilegio que me dio mi ciudad, mis compañeros de teatro, ustedes cuando no solo me permiten, lo celebran, me dan lugar, me acompañan... Es un privilegio gigante. La comedia nacional es un privilegio. No hay otra comedia, compañía estable así en Iberoamérica. Sí hay en Francia, sí hay en Italia, sí hay en Europa, en muchos países que a nosotros, digamos, nos vemos a imagen y semejanza y no lo somos, porque son países ricos, sin embargo tienen una comedia nacional, un elenco estable en Alemania, hay muchos. Pero en Iberoamérica, por alguna razón, yo quiero creer que las crisis económicas han hecho su factor, se han perdido todas y la única que tiene es Uruguay. ¿Sentís que te dejaron zar y que te dejaron azar? Sí, sí, no solo siento, cada vez tengo más cuidado con lo que me propongo porque siento que la gente dice, bueno, vamos a hacerlo. A veces uno dice, vamos a proponer 10 cosas porque van a salir 4. Pero cuando vos ves que de las 10 salen 10, la próxima vez vamos a ver, porque nos cansa hacer todo lo que nos prometimos. Nosotros nos comprometimos nosotros mismos a salir al interior, pero a salir internacionalmente. Y eso nos cansó mucho porque hicimos todas las funciones que teníamos que hacer en las salas, pero además hicimos giras internacionales. El año pasado estuvimos en las 5 capitales iberoamericanas de teatro, Bogotá, México, DF, Buenos Aires, Chile y Madrid, estuvimos en los festivales prestigiosos con la comedia nacional, con obra, con buenas críticas. Eso fue tremendamente agotador para nosotros porque no descuidamos nunca, no solo de hacer las funciones en Solís o Salabardi, sino que no dejamos de ir al interior. Claro, pero proyecta eso también, ¿no? Porque dicen, upa, mirá. Es que si uno lo ve desde el fútbol, lo entiende inmediatamente. Nosotros quisiéramos que Suárez esté solo en nuestro equipo, en la esquina, dando el campeonato nacional, o lo queremos en las mejores ligas. Y sabemos que esa competencia después en el campeonato mundial es importante para el nacimiento. Obvio, por la mirada. Acá se da lo mismo. Nosotros queremos a los artistas en los teatros, en nuestros teatros, pero también los queremos en las competencias internacionales, en los festivales que no son competencias. Igual nivel que hay de actores, ¿no? Es impresionante, lo elogian. Es que ese es nuestro superpoder. Ese es nuestro superpoder. Acá tenemos un gran actor. Nosotros tenemos... ¿Dónde? Perdón. No, a ver, también lo digo, es el entrenamiento que da el arte, el teatro popular, que es el carnaval, el entrenamiento que da en actores, que saben cantar, actuar, bailar, pero también el entrenamiento que dan los espectadores, que dicen, no voy al teatro, pero después se pasan dos o tres meses viviendo el carnaval. Claro. Entonces, eso, en algún punto, porque nosotros no tenemos grandes infraestructuras que permitan verter dineros como hace, no sé, los países de Europa o Estados Unidos para escenografías grandes. Yo siempre digo, yo trabajo en Italia, por ejemplo, y no es solo el pensamiento y la inversión que hacen para una escenografía, es que vos salís del teatro y enfrente tenés una iglesia que es tremenda, y das la vuelta y tenés un museo que es impresionante, y las calles tienen una arquitectura que son increíbles, la plástica, la arquitectura, el arte, te entra por los ojos. Nosotros tenemos otra tradición que no nos avergüenza, pero que no es necesariamente la plástica. Nuestra tradición es la actoral. Nuestro teatro comenzó con el circo criollo, comenzó con el teatro fuera del teatro, después pasó a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, a los Hermanos Podestá, a la Comedia Nacional. Cuando vos salís afuera, hay dos cosas de las que hablan todo el tiempo, actores, actrices y dramaturgos. De hecho, acabás de nombrar algo que sale a los barrios, es el carnaval. Yo creo que no en todas partes del mundo, o sea, se tiene un carnaval como el que tenemos nosotros. Más allá de lo largo, pero de la expresión artística. La expresión, toda esa, porque sale con propuestas artísticas, sale con disciplinas y géneros, sale porque es pedido por el público. No es que sale, muchas veces nosotros, por ejemplo, hacemos una difusión para que la gente conozca la Comedia Nacional. En el caso de la Comedia Nacional es un caso particular, porque además es muy demandada por el barrio, por los ciudadanos en el interior del país. Pero muchas veces, por ejemplo, no sé si la gente está pidiendo en el barrio, tráiganme Picasso, por ejemplo, sin desmedro del barrio. A veces hay que hacer un esfuerzo de difusión. Pero en el caso del teatro del carnaval y del teatro popular, sí la gente lo demanda, lo sostiene, lo celebra, compite. Yo lo vivo afuera porque no participo, pero siempre me maravillo con la discusión futbolística en torno al carnaval, con los comentarios diarios, con el comentario, el antes, la previa, el durante, el después, los fallos. Me parece que ahí hay algo muy importante que ni siquiera va en desmedro, en ayuda, en crítica, de nada. Es una manera que el pueblo tiene de vivir el arte, que la protege. Y defenderlo. Y claro, y que cuando nos ponemos a criticar, porque muchas veces hay gente muy rápida que se pone a criticar las inversiones en cultura, hay que recordar, pará, pará, esta ciudad celebra y vive el arte de una manera muy brutal. Entonces, los políticos, los líderes y los ciudadanos también tienen que responder a ello después con presupuestos, con infraestructura, con premios, con fondos, porque si no, estamos descuidando eso y vamos a permitir solo que la cultura que nos llegue sea la que se determina en otros países a través de plataformas, Netflix, pero no la nuestra. Claro. Gabriel, háblanos de cada una de las obras esas que se van a estar presentando, por ejemplo, hoy. Son infinitas porque son 14, son mucho, las que se presentan durante el año. Voy a hacer algún énfasis en lo que pueden comprar a partir de hoy, desde la semana pasada están las entradas a la venta. Y yo le digo, por favor, a todos que vayan a comprar las entradas porque después vamos a tener, por suerte estamos teniendo entradas agotadas, pero nos empieza a llegar la demanda de repongan. Y con la dinámica que tenemos de hacer espectáculos es difícil. Pero bueno, uno de ellos es la gallina, es la versión de Adrián Caetano, de la gallina de Goya, de Quiroga, que el año pasado agotó todas sus funciones antes de estrenar. Entonces no pudimos volver a hacer, este año volvemos a reponerla, y la reponemos tres semanas de martes a domingo. O sea que van a tener 15, 18 días para ir a ver la obra. Después tenemos un desafío, a mí me tiene muy entusiasmado, lo que hoy estrena con Carla Zúñiga. Carla Zúñiga es una artista chilena de 30 años, que ya escribió, tiene 30 años, escribió más de 27 piezas. Acá nosotros hicimos una obra de ella de la cual a veces estamos viendo fotos, que es La trágica agonía de un pájaro azul en la sala grande del Solís. Pero este año la invitamos a ella a dirigir dos piezas de ella, que una de ellas llama Un montón de brujas volando y La violación de una actriz de teatro. Evidentemente es un drama y una comedia, ya saben cuál es cuál. Y lo que hacemos es una particularidad. Dos actrices actúan las dos obras. Y uno puede ir a la sala verde de jueves a domingo y se va a encontrar primero a una y después otra por la misma entrada. Son 50 minutos una y 50 minutos la otra. O sea que es un programa, un mundo de Carla Zúñiga. Y después el gran desafío que es hacer el público de Lorca. Lorca, en la etapa final de su vida, escribió tres obras imposibles, le llamaba él irrepresentables. Que es así que pasa en cinco años la comedia sin título y el público. Del público se dice que es la más irrepresentable, la más difícil, la más onírica, la más surrealista. Y en general no se hace, por todo esto. Nosotros que sentimos que tenemos una compañía, la Comedia Nacional, una compañía fuerte en actores y actrices, nos propusimos el desafío de hacerla. Y el siguiente desafío, porque la vamos a estrenar la semana que viene, es que el público no solo venga, sino de que sostenga con su diálogo en experiencia esa propuesta de Lorca, que es realmente una locura. Yo nunca había leído, me tocó hacer la adaptación, nunca había leído. Y además un poco tramposa, porque las primeras escenas entendés. Entonces decís, ¿viento qué es lo que no se entiende? Claro, no era tan difícil. Ahora es medio David Lynch, de repente pasás una página y ya no entendés, de repente decís, me faltan cosas, ¿qué le pasó a los personajes? Es realmente una locura. Gabriel, ¿te ha alejado un poco el tema de la dirección de la comedia, de lo que es la actuación y la dirección? Sí, sin duda, un poco me alejó. Siempre digo que traemos artistas increíbles, ahora tenemos a Marta, a Luciano del Prato, a Martín Romanelli. Martín Romanelli y Luciano del Prato, por ejemplo, están creando un espectáculo para calle con manipulación de objetos. Veo solo las cosas que entran a la sala de ensayo y digo, ¿y yo por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que estar acá resolviendo? Por supuesto, quiero estar en la sala de ensayo viendo lo que hacen. Pero bueno, también, primero que lo elegí y segundo que tengo otras satisfacciones. O sea, la sola idea de poder soñar un año de teatro en la Comedia Nacional, en el Teatro Solís, poder contárselo a la gente, invitar artistas, hacer plataformas, compensa un poco ese alejamiento. Y además, el año que viene ya... Ya volvés. Ya volvés. Ya volvés. Yo creo que, por algo nos dijiste, tres, vamos por tres. ¿Ya está firmado lo que vos pensaron? ¿Ya está decidido? Sí, sí. El año que viene yo tengo... Era antes, en realidad, cuando yo acepté la Comedia Nacional tenía dos trabajos confirmados que tuve que postergar y que ahora en el 25 retomo. Uno es un trabajo en Italia, un estreno en el Piccolo Teatro de Milán y otro es, a final de año, un estreno en España con Vito Producción que yo trabajo en Temporada Alta, el festival Temporada Alta de Girona. Esas dos producciones me van a tener afuera unos meses y en el medio voy a estar acá porque yo vivo acá, mis hijos, mi compañera, todos vivimos acá. ¿Vas a tener que hablar en italiano? Bueno. No parlo, ¿eh? Italiano. Vale, pero va. Mirá, lo comprendo más que lo hablo. O sea, hablo francés, portugués y español, inglés, inglés y español y lo otro con todo lo que sé a un melange. Claro. Te haces entender. Claro, por ejemplo, en catalán porque es en Barcelona que trabajo en España y ahí se dirijo en catalán. O sea, la obra es en catalán y siempre que digo creo que estoy diciendo algo bien, me dicen, ¿te das cuenta que estás hablando portugués, ¿no? Es difícil. Claro, se te meche. Porque tiene, para mí es un cuarto muy pegado a otros que manejo, entonces siempre creo que estoy hablando y estoy hablando otro idioma. Te iba a preguntar sobre la máquina del tiempo, contanos. La máquina del tiempo es un espectáculo gratuito que vamos a hacer en los barrios. Sigue la tradición que hicimos el año pasado y este que es el teatrino que llevamos a plazas con teatro al aire libre y esto en el marco de los 300 años de la ciudad de Montevideo construimos una máquina del tiempo pero que en vez de visitar los 300 años de la ciudad recupera momentos artísticos del arte de la ciudad. Entonces trae a Roberto de las Carreras y su amor libre, al taser de Torres García, a la higuera de Juana de Ibarburú con las poetas en la ciudad, a la guerra de los yacarés y los animales en la ciudad, la selva en la selva de cemento que es la ciudad. Entonces es una máquina muy linda porque es como de madera y hierro que tiene todo artefactos que abre con puertas y que de repente sale arte, ¿no? Que es celebrado, hemos, invitamos ahí a Mandrake Wolf a que nos ayude con la música y bueno, Martín Romanelli y toda su tradición con la compañía que tenía los Bosquimanos Coriak se juntó con Luciano del Prato que es un director argentino y están ahí hace ya un mes y medio trabajando y en un par de semanitas va a ver el resultado que lo vamos a estar anunciando en la web de la comedia. Se viene un nuevo programa por la pantalla de la tele donde va a estar participando Martín Intamuzú ¿está trabajando ahí en la comedia también? Martín, claro, fue seleccionado por Marta Pasos que es la directora española que es muy prestigiosa yo realmente los invito a que vengan a ver el público yo creo que en el público en particular y por el mundo de Marta Pasos es inusual lo que vamos a ver con el Lorca y Marta lo primero que me dijo es necesito seleccionar un coreógrafo uruguayo una coreógrafa le mandamos varios videos y currículum de todos y seleccionó a Martín y bueno también entonces invitamos a Martín tenemos la buena suerte de que Martín no estaba en Uruguay entonces también tuvimos que invitar a Martín a que volviera a Uruguay Martín está viviendo en Washington y bueno entonces invitado por la comedia está trabajando anoche yo me fui a las 10 de la noche y estaban marcando cosas en el escenario coreográficas entonces va a estar ahí el estreno del público pero también este año por ejemplo sobre final de año vuelve Edipo a mitad de año pero sobre final de año vamos a tener hacer después de más de 60 años Fuente Ovejuna con el elenco completo lo dirige Xavier Alberti que es un gran director español y ahí la escenografía la va a hacer Pablo Achubarri que nos cena de alegría que un artista del tamaño y de la talla de Pablo se arriesgue se anime a hacer su primera escenografía para teatro y entonces vamos a estar trabajando con él y también todos estamos nerviosos porque moler mármola dentro del teatro no podemos vamos a ver qué hacer o sea que me cansé con todo lo que contaste no sé cómo estás despierto hasta ahora pero bueno por eso estamos interesados cansa pero da vitalidad es ese cansancio es como el deporte terminás muerto y decís qué lindo nos vamos a jugar el próximo Gabriel muchas gracias vamos a la pausa vamos a la pausa dale ya venimos y serás todo y tú mi amor se lo entrego tú no verás no verás no verás